Buenos días, mis queridos amigos, bienvenidos a una emisión más de su canal favorito, un par de dos, adentro. Y como siempre, licenciado George, en la pendeja. Licenciado, buenos días, ¿cómo está usted? Bien, bien, aquí un poco atareado. Póngase la pinche gorra, porque de nada sirve que haya yo comprado, ahora esa mamada que licenciado, perdón, la suya, la que le corresponde. El partido verde. El partido es correcto, miren nomás que diferencias te aparecen, hombre. Y por supuesto, saludando al boss, mi querido Hugo. ¿Y tú a qué hora te vas a poner la voz? Bueno, espérame, que luego el aire. Ponte la gorra Hugo, es que no me despeino. No me importa, ponte la gorra. Ponte la gorra Hugo. Ok, listo. Ah, ya ves, hasta te ves preciosa, sí. ¿Cómo están mis queridos amigos? ¿Cómo van? ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? Ah, pues muy bien, simplemente aquí para recordarle algunos eventos que vamos a tener y estén muy, muy pendientes. Ah, pero antes que nada también, no puedo evitar mandar saludos, que la gente nos ha pedido muchos saludos. Sí, demasiados. Este, los seguidores, recordarles, por favor, no sean malitos, suscríbanse al canal de YouTube. Ya nos van a dar de baja. Ya nos mandaron una carta de amor, dirían por ahí, y este, ya nada más tenemos cinco suscriptores. Uno es mi hermana, dos hermanas de él, el licenciado George y otro que no se... El niño que tengo amenazado. Ah, el niño que tiene amenazado. Que si no se suscribía, bueno, este, no sean malitos, digo, si les gusta, claro, suscríbanse, se los agradeceremos. Ahí hay una campanita, cuando se metan a ver los videos, ahí denle a la campanita para que reciban las notificaciones. Es correcto, ahí les van a avisar. Y los saludos, a ver, empecemos con el licenciado, que tenemos miles de cartas. Licenciado George, pases en medio, por favor, porque no entra en cuadro. Ah, sí, pero, ¿se me veo flaco? No, se ve usted. Tengo varios vipers que me han llegado aquí. Vipers. Sí, me está llegando un saludo a Juan Francisco de San Pedro Martín, un tipazo, un atleta. También quiero mandar al Chicarcas, ahí del Reclusorio Sur. Al Chicarcas. ¿Ese no fue el que te robó los rines del Matiz? De buena gente, ahí nos conocimos, yo llevé su caso. Muy bien. También quiero mandar un saludo a los de la producción de Los Verduleros 2. Siempre admire esa película, el arte. Quiero mandar un saludo a Pepetón. Quiero mandar un saludo a Juanita, que se pone a vender tamales. Ahí en el eje 5 los da. A bien de nosotros, saludos, licenciado. Que se manden unas tortas, ¿no? Unas guajolotas. También me está llegando otro viper, que dice que si podemos mandar un saludo a los del Mercado Nestlali. Muy bien, pues mándales un saludo. Lo que me parece increíble es que más saludos y saludos y tenemos 5 suscriptores, que barba. Y uno de ellos no tiene crédito, que si le pongo 15 pesos de crédito, que no. Que nos mande saludos. No, pues hay que pasar a Loxo. Hay que hacer la vaquita. No, ahorita pasamos a Loxo. Va. 5, 5 y 5 y ya le ponemos su crédito. Tú, mi hijo, aquí vamos a mandar saludos. Este, bueno, a mí no me llegan cartas. Ah, tu ruedas. Eso ya no se usa. Bueno, sí, de repente me llegan cartas. De amor. De amor. Ok. Este, un saludo muy, muy especial a mi amigo Pepe, de la Gonza, la Gonza, la Gonza. Que me sigue, es muy, muy, muy fan del canal. Y me había pedido un saludito. Espero verte pronto, Pepito. Y ya sabes que te recuerdo a ese gran goleador. Tantos goles ahí compartiendo en la cancha. Te mando un enorme saludo. Pronto tendrás tu gorra. Para que tengas ahí la de un par de dos adentro, sin albure. Muy bien. Y este, a la señora, a la señora Achabelita, a la de los tacos de Vitec. Ay, cómo no. Que este, ahorita ya siempre nos fía. Ya también quiere su gorra. Me mandó su saludo. Y su dinero. También, ya te voy a pagar. Ya es quincena, Chabela. Y un saludo muy especial, muy, muy especial. A mis amigos del archivo de marcas de ahí, del INPI, que son super fans. A Juan Carlos, un gran seguidor. Armandito, que es, no, yo creo que de los mejores. Creo que fue el primero seguidor. El primero. Y a mi Adal. Adal, I love you. Tú y yo contra el mundo, Adal. Cuñadazo. Y, pues, creo que ya. Muy bien. Pues yo quiero mandarle un saludo a mi amigo El Cacho. A mi querido Cachito. Muchas felicidades. Espero que lo hayas pasado bien en compañía de Chihuahua. Este, de tu, de tu, de todos tus seres queridos. Con quien hayas estado. Saludo enorme. Feliz cumpleaños. También quiero mandar un fuerte saludo a nuestro presidente, a expresidente Enrique Peña Nieto. Que nos pidió, y nos pidió, por favor, mandarle un saludo. Así que, mi querido Henry Monster. Saludo por allá, como diría mi querido Broso. ¿Puedo hacer una pausa? Sí. Yo quiero saludar a su hija. Pau. Paulina. Donde me estés viendo. Síguenos, por favor. Te va a matar ese güey. Ah, ya. Sígueme. Y también a Olga Brinsky. Olga Brinsky, esa gran actriz que nos mandó a saludar. Buen, bien lindo. Sí, todavía aguanta uno. Este, también a, este, ¿cómo se llama este? Alfonso Sayas. Alfonso Sayas, que ya está grande, pero nos mandó un saludo. Que le mandamos un saludo al maestro Rafael Inclán, por favor. Al Flaco Guzmán, al Flaco Ibañez. Al Flaco Guzmán, que Dios lo tenga en Santa Gloria. Pero al Flaco Ibañez también un saludo. Pronto vamos a estar ahí en vecinos. Y este, ya saben. Entonces, saludo a todos ellos. No se pierdan, por favor, el canal. Suscríbanse, por favor. Ya ese niño ya tiene que comer. Sí, por favor, este, a recordarle algunos eventos que va a haber. Recuerden, el próximo primero de mayo tendremos un masivo. Oye, no me veo, caray. Si es lo mismo contigo. Pues hay que salir de noche, güey, porque el sol ahí. El próximo primero de mayo. Eso, eso. Tenemos un masivo en el Zócalo. Cumplimos un mes. Y nos dimos a la tarea de invitar a toda la gente, a todos nuestros seguidores. Espero que si vayan, daremos bolsas, topperware. Y habrá muchas gorras, los esperamos. Primero de mayo, Zócalo de la Ciudad de México, señores. Va a haber firma de autógrafo. Va a haber firma de autógrafo. Se pueden tomar fotos con el Leek George, imagínense. Conmigo no, porque yo las cobro, pero con el Leek George. Siempre y cuando estén inscritos. Entonces, los esperamos. Se vienen cosas muy padres. Esperen un videito el día de hoy en YouTube. No, en Facebook, perdón. Y, no, tenemos preparada una serie increíble para ustedes. Saldremos de tour. Haremos una pequeña escala ahí en algún pueblito de la República Mexicana. Es sorpresa, no puedo decir, porque si no, se nos puede caer. Perfecto. Y, por perdón que yo quiera hablar mucho. No, pues este es el jefe. Adelante. No, no, no. Bueno. Quiero más que todos me acompañen a mandarle un saludo. Me mandó, me ha mandado un mensajito. Que como lo chingo, pero, y que no lo invitamos al programa. Ya pronto va a venir. Va a hacer algo con nosotros. Es un güey que, pues va empezando también, pero le vamos a dar publicidad. Entonces, ayúdenme. Ya saben, la porra los saluda. ¡Escorpión Dorado! ¡Chica tu madre, cabrón! ¡Puto! Bueno, pues sin nada más que agregar. Yo también, pero otro saludo. Bueno, otro saludo, licenciado. Quiero mandar un saludo a mi compañero Crispín, de Carmona y Monas, del otro de mi despacho. Quiero mandarle un saludo. Ahí está en Laragón, ahí está debajo del puente, ¿sabes bien? Aquí te llevo. Perfecto. Pues bueno, ya no hay nada más que decir. Todo está dicho, todo está escrito. Por favor, no lo olviden. Primero de mayo, zócalo. Ahí vamos a estar. Y lleguen temprano, miren nada más. La mamadez del tío, la mamadez. No, hombre, chulada. Licenciado. Todo esto puede ser tuyo. Y yo para qué lo quiero, ¿no? Y yo para qué lo quiero, si ya tengo mucho. Ya lo que has convertido, ya es un rockstar. Sí, no, ya no quiere ni trabajar el licenciado Giorgio. Pero bueno, muchísimas gracias. Síganos en todas nuestras redes sociales. Facebook, YouTube e Instagram. Pendientes, se nos vienen cosas buenas. Y pues bueno, de hablar. Esto fue un par de dos. Adentro, cuídense. Coman frutas y verduras. Los quiero y los quiero ver triunfar. Con esta postal nos despedimos. Ahí hay una pendejadita chiquita. Se nos falta decir. Perdóname, güey. Otra vez. Oye, pues como ustedes nada más... Para ver a las viejas. Como ustedes nada más quieren salir y que tómame bien y que no me dé el sol y el que edita es otro, pues les vale verga, ¿verdad? Perdón. Perdón. ¡Perdón! Perdón, no les interesa. Perdón. Este, déjenos sus comentarios. Ahí en YouTube, aquí abajito. En sus comentarios. ¿Qué les gustaría ver? ¿Qué no les gusta del programa? ¿A quién sacamos? ¿A quién metemos? Nada. Habrá más personajes. El que ya está muy pendiente, ya está chingue, chingue. Perdón la palabra. Digo, ese no es mi vocabulario. Pero el morro, el morro es el de la gorrita esta chistosa de la médica. Y que por cierto me insultó, aunque no lo quiera, quiere venir al programa. Bueno, veremos, ustedes votarán si sí lo quieren. Ahí déjenos sus comentarios si lo quieren ver aquí. Que vuelvan el saludo. Y este, exacto, ahí pónganos sus comentarios, lo que les gusta, lo que no les gusta. Ya saben, ataquenos con todo. Sí. No tenemos problema. Atáquenos con todo, primas, hermanas, con todo, ataquenos. Todo lo que se mueva, la atoramos ya, a cierta edad ya la atoramos a todo. O sea, lo que quiere decir, licenciado, es que ya está viejo. Bueno, pues entonces, ahí estamos. I love you. Un lindo viernes, lindo fin de semana. Váyanse a ver Avengers. Avengers, por cierto, bueno, a los que les gusta, digo, a los que no, no vayan a ver. Yo iré a ver, este, no manches fría 2, no manches fría 2, cine mexicano, apóyenlo. Y lindo viernes, lindo fin de semana, coman frutas y verduras. Por cierto, ¿quién cree que se muere? Ahora les voy a decir, ya la caí una vez, adiós. ¡Ah! 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 ¡Otra vez! ¡Escorpión! ¡Sí, dígate a tu madre! ¡Has de ser puto! ¡Halochan en las noches!